Tú, que antes conocías mi corazón, ya no sabes nada de mí. Quemo todas tus palabras y confío en que desaparezcan entre las nubes. Tú, que me traicionaste y abandonaste, has salido para siempre de mi corazón. Por favor, déjame tranquila. En una lejana provincia de China, las mujeres crearon hace siglos un lenguaje secreto para comunicarse libremente entre sí. El Lushu. Aisladas en sus casas y sometidas a la férrea autoridad masculina, el Lushu era su única vía de escape. Mediante sus mensajes, escritos o bordados en telas, abánicos y otros objetos, daban testimonio de un mundo tan sofisticado como implacable. El año 2002, la autora de esta novela viajó a la provincia de Wuhan, cuna de esta milenaria escritura fonética, para estudiarla en profundidad. Su prolongada estancia le permitió recoger testimonios de mujeres que la conocían, así como de la última hablante de Lushu, la nulagenaria Yang Wanjui. A partir de aquellas investigaciones, Lisa See concibió esta conmovedora historia sobre la amistad entre dos mujeres, Lirio Blanco y Flor de Nieve. Como prueba de su buena estrella, la pequeña Lirio Blanco, hija de una humilde familia de campesinos, será hermanada con Flor de Nieve, de muy diferente ascendencia social. En una ceremonia ancestral, ambas se convierten en la otonguión mi otro yo o alma gemela, un vínculo que perduraría toda la vida. Así pues, a lo largo de los años, Lirio Blanco y Flor de Nieve se comunicarían gracias a ese lenguaje secreto, compartiendo sus más íntimos pensamientos y emociones, y consolándose de las penalidades del matrimonio y la maternidad. El Lushu las mantendrá unidas, hasta que un error de interpretación amenazará con truncar su profunda amistad. Escrita con la objetividad de un historiador y la pasión de un novelista, el abanico de seda es una ventana a un mundo asombroso, lejano y desconocido, un retrato vivo de la vida de unas mujeres extraordinarias que dejará al lector, sin duda, una impresión difícil de olvidar.